Hola a todos y a todas. Mi nombre es Sebastián Ovilla y en este video explicaremos la paradoja de Braes y también mostraremos una representación física de esta paradoja. La paradoja de Braes plantea que al añadir capacidad a una red, el costo total de esta asignación puede aumentar, o su versión recíproca. Dice que el costo total de una red puede disminuir si es que se quita la infraestructura. Acá tenemos una red para poder ejemplificar. Es bastante sencillo. Hay cinco arcos y el arco B se representa un puente y vamos a ver en los dos casos cuando este puente está o no está. En el primero de los casos, cuando el puente no está, vemos que es bastante trivial la solución, ya que el costo de arriba de la ruta superior con la ruta inferior es simétrico. Por lo tanto, la demanda se reparte equitativamente. El costo de esta situación es de 27,5. En el siguiente caso, cuando está implementado este puente que une ambas rutas, la solución de la asignación es de 30. Por lo tanto, con el puente, los costos totales están subiendo para todos los usuarios. Y esto va en contra de las intuiciones que podemos tener. De que uno cree que al invertir en infraestructura, los costos para todos deberían disminuir. Pero esto no se cumple. A continuación, mostraremos una representación física de esta paradoja mediante un sistema bastante sencillo de fabricar que ustedes pueden construir en sus casas con materiales que pueden encontrar en cualquier ferretería, como son los tubos de PVC, resortes y alambres. Espero que el ejemplo que vamos a mostrar a continuación les ayude bastante para poder comprender esta paradoja. Acá tenemos una representación física de la paradoja de Brades, compuesta por una estructura de PVC, dos alambres que representan calles y dos resortes que también representan calles. Esto que está acá son dos rutas separadas. Pero este alambre que está acá uniendo ambos resortes en serie representa un puente que está entre medio de ambas rutas. La intuición nos dice que si hay más alambres y más resortes, sosteniendo la estructura, este peso que está acá, perdón, el sistema completo debería estar medido más arriba que si quito parte de la infraestructura, según lo que dice la paradoja. Entonces vamos a proceder a cortar este alambre y ver cómo cambia la situación inicial, que mide aproximadamente 72 aproximado. 72 aproximado. Entonces si yo quito un alambre, la intuición nos dice que esto debería bajar, pero la paradoja nos dice que el sistema entero debería subir. Vamos a ver. Entonces vamos a esperar que se estabilice para poder ver si la paradoja se cumple o no físicamente. Aquí está el alambre cortado. Ahí se está estabilizando y aparentemente está cayendo en el alambre. 70. Déjame acercarlo más. Sí, efectivamente dice 70. Con esto, que ha demostrado que al quitar infraestructura de este sistema, el sistema completo subió, lo que es contrario a la intuición. Así que que ha demostrado, vialmente, que no necesariamente al agregar infraestructura a dos vías separadas, el costo total vaya a mejorar, sino que pueda empeorar. Así que muchas gracias por ver este video. Esperamos que les sirva para su aprendizaje. Y espero verlos en la universidad pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!